¡Suscríbete al canal! 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 años distancia y ello, lo sabemos, es una especulación. Por estas razones, creemos que las palabras de su título encierran los sentidos propuestos y profundos de su propuesta filosófica. Hemos olvidado como sociedad que antes de que apareciera la seguridad, la vigilancia y todos los métodos coercitivos y punitivos como formas de control social antes y ahora.